hola amiguito como tan pero que venga que todos parte con novedades de clash royale y esta vez traemos información sobre la actualización que habrá en octubre como saber cómo es esto pues bueno es todo el super se lo ponen en el mismo juego tú puedes ir al apartado de noticias esperamos que cargue un poco novedades de clash royale esperamos que cargue ahí dice pistas sobre la nueva actualización ya el youtube español wissack hizo un vídeo y pueden ir a verlo está aquí en el nace vamos a nosotros lo que nos pone supercell este es un yo ser un ama un hazme anything o pregúntame lo que quieras en un foro y pues éstas son creo que las siete preguntas más frecuentes o que más les llamó la atención a supercell así que vamos a leer siete pistas sobre la actualización hace poco nos sentamos a responder con sus preguntas de una sesión de preguntas y respuestas en red que es el foro especial que tiene super sepa comunicarse con los desarrolladores al público y revelamos tan sólo un poco sobre la próxima actualización sabemos que están muy ocupados cuando que la real entonces aquí les tenemos una lista muy práctica de todos los detalles revelados de la actualización durante la sesión de preguntas y respuestas disfruten pregunta número 1 cuán cerca cuán cerca estamos de alguna actualización grande y supercell responde estamos apuntando por una por una en en los inicios de octubre carita feliz vemos que en octubre están planeando sacar una actualización grande con esas que tenemos cartas arenas modos de juego todo esto pero bueno si vamos a preguntar número 2 algún teaser que nos puedan dar carita y guiño responde supercell o clan royal nuevos modos de juego y misiones algo casual así ante todo el hype que nos crea supercell pregunta número 3 cuándo van a lanzar las últimas dos cartas y cuáles cartas serán reveladas en la próxima actualización a las dos cartas que valen se refieren a la máquina voladora y al globo esquelético responde supercell estamos planeando revelar una nueva carta cada mes entonces nuestra nueva carta probablemente será lanzada hacia final de septiembre no hemos decidido aún cuáles cartas estarán la próxima actualización pero hemos estado jugando con la idea de un fantasma nuevamente bueno éste está esto nos deja que de un poco más de hype o de un posible spoiler de lo que será la nueva carta un fantasma sabemos que lo más cercano un fantasma que tenemos es la bandida que se teletransporta con un dash y es invencible en este momento el dash pero aparte es una carta que desaparezca en medio de la arena no no existe o bueno parece en minero pero después aparece en un lado de la arena pero bueno esto dejámoslo para esperamos cómo nos sorprende supercell pregunta bueno no sé ni qué pregunta número es pero pregunta habrá un modo de juego uno contra uno sin clasificar donde sea posible probar masos con jugadores reales en vez del campo entrenamiento también hay algún plan para desafíos diarios tareas misiones en el futuro creo que en el en alguna pregunta dijeron que va a haber misiones no y responde supercell no hay planes para un modo uno contra uno sin clasificaciones lo cual se definen como por ejemplo el desafío de las 20 victorias que hubo para clasificarse perdón al torneo de supercell pero dice entendemos y como jugadores que somos sentimos el estrés del lader que viene con las batallas uno contra uno y deliberadamente creamos el 2 contra 2 para que sea un break agradable de todo también tenemos más cosas que vienen en la próxima actualización para dar alternativas más casuales a la batalla de uno contra uno sé que el 2 contra 1 lo crearon para que tú puedas puedes relajarte un poco ganar cofre sin tener que la necesidad la presión de ganar la partida por copas y después dice bueno le tenemos un pequeño spoiler aquí en el pequeño spoiler tenemos un nuevo modo de juego que es muy diferente de los otros en nuestro modo de juego 2 contra 2 favoritos en el equipo de que va a haber un nuevo modo de 2 contra 2 o sea algo totalmente nunca antes visto según supercell otra pregunta van a sacar una nueva arena o se van a enfocar en los diferentes desafíos del juego responde supercell en estos momentos estamos trabajando en una nueva arena bueno lo que a mí se me ocurre con esta nueva arena es que será entre la arena montepuerco la arena legendaria donde hay una brecha de 800 copas que cree que entre 1400 por ahí estaría bien una nueva arena no dice cambiarán la pantalla inicial y ponen si definitivamente actualmente está siendo modificada puede que sea oficial en la próxima actualidad sé que tenemos un nuevo aspecto de la página principal de clash royal cuando entras del juego y la última pregunta dice los podcast de que era royal fueron la primera vez que supercell desveló las cortinas sobre lo que realmente es el proceso de desarrolladores y personalmente me encantó la oportunidad de mirar dentro del equipo de trabajo y sus misteriosos detalles cuando podemos esperar otro de estos podcast o de preguntas y respuestas y responden supercell nos encanta saber que nos han gustado nuestra radio royal el próximo episodio será a finales de septiembre y estará enfocado en la futura actualización sigan atentos para mucho más detalles del equipo de clark royal bueno así que estas son todas las preguntas las preguntas más frecuentes que le hicieron a los desarrolladores de supercell o de clark royal sobre en base a la actualización que habrá en octubre que prometen nuevos modos de juegos una nueva arena una nueva pantalla inicial así que será sólo nos queda esperar unos cuantos días un mes creo que no es mucho esperando una gran actualización de parte supercell siempre nos sorprenden con algo nuevo así que pues habrá que ver que traen para esta próxima actualización de mi youtube si te gustó esta información puedes darle like al vídeo puedes suscribirte a mi canal mis redes sociales están en la descripción twitter y facebook si no estaban viendo también en el overlay las redes sociales gracias por ver mi vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós chau